Y me sigues con canción hasta llegar al patio Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Todas las tiras de negro que cajón van a rodear Todas las tiras de tristeza Por las de dolor sincero Otros si no me equivoco están llorando al dinero Cuando me estés apuntando yo me tengo en compasión Ya tenga vino barrera pa' mi cherno en todos los labos Mi vallecito médico, pueblo que yo tanto quiero Es un buen compartante, legislador de guerrero